...del ente comercial, doctora Sandra Oblitas. Esto en el marco de lo que ha sido el proceso de instalación de las mesas electorales en todo el país. Escuchemos parte de sus palabras. Queremos a esta hora compartir con ustedes, informar al país todo, la situación que tenemos, afortunada, feliz y con mucha satisfacción de nuestro reporte de instalación. A esta hora, 99.8% de las mesas a nivel nacional están instaladas. Ello da cuenta, una vez más, de cómo funciona el despliegue logístico, operativo y humano de este poder electoral. Felicitamos a todos los funcionarios electorales, operadores, miembros de mesa, que asistieron y que hicieron posible que a esta hora podamos estar dando este reporte.